Cuando estoy a tu lado dulce bien Me fascina tu mirar, yo siento tu palpitar Y una voz que me dice, quiero Son las cosas lindas de ti, tan sencilla y dulce para mi Es por eso que te quiero más y más Y jamás no pudiera yo olvidar Que lindo es nuestro querer, todo es amor, felicidad Para soñar, para reír, no pudiera estar sin ti Pídale mi vida, entregate a mi, dame todo tu cariño Quiereme como yo a ti Y entonces recibirás el mío Para toda la vida Es fascinación lo que siento por ti Es fascinación lo que siento por ti Es fascinación mamita linda de mi vida Lo que llevo dentro de mí Es fascinación lo que siento por ti De lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo Es fascinación lo que siento por ti De lo que te has perdido yo contando fuego y pasando frío mamá Es fascinación lo que siento por ti Esta noche te aseguro que este negro será tuyo Es fascinación lo que siento por ti Con cariño Ahorizón La noche te aseguro que este negro se enrique ¡Achum! ¡Ey! Que te quiero, que te adoro Yo te siento por ti Sabes que tú eres mi tesoro Yo te siento por ti Siempre, siempre esperando por ti Yo te siento por ti Y tú nunca miras más ni llegas a mí Yo te siento por ti ¡Ay! Lo que siento por ti Lo que siento por ti Como te quiero Como te quiero Como te anhelo Quiero que sepas Que estoy loco por ti ¡Chula! Como te quiero Como te quiero Como te anhelo Como te anhelo Quiero que sepas Que estoy loco por ti ¿Leo? Como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero